¡Suscríbete al canal! Aquí estamos con nuestro Toedicurus Ya le falta menos Para domesticarse Y bueno, bienvenidos a episodio 8 de ARK Soy Stakete85 Y aquí estamos una vez más Con todos vosotros Y bueno, muchas gracias por esos likes en la serie Espero que os siga gustando Y si es así, recordad también Darle un like a este vídeo Así que bueno Seguimos con nuestra serie Espero que os digo que os esté gustando Porque a mi me está encantando Hemos conseguido bastante piel Hemos conseguido ya dos dinosaurios En verdad hemos conseguido más Pero como morí varias veces Volví a resucitar Y aquí está la hoguera esta Que aún nos ha desaparecido Y que no sé quién es, por cierto Y aquí tenemos nuestra base Bueno, nuestra base Ojalá fuera nuestra base La base de un señor No sé quién Son vecinos A lo lejos A la lejanía Y bueno, deberíamos construir nuestro pozo Y a ver cuánto me falta para subir de nivel No me falta mucho Para subir el nivel 17 Y de esta forma Pues poder construir un pozo Con esos puntos engrana Extras que necesito Y bueno Vamos a ver que no se despierte Porque si no Sí que lo habré cagado Que se despierte este dinosaurio Me va a... ¡Oh! ¡Hecho dinosaurio! ¡Impresionante! ¡Hecho dinosaurio! ¡Dios! No he liado Por una vez Vale Yo creo que con estas Va... Vaya va a ir bien A ver, la barra inconsciente sube A ver Creo que sí que ha subido Sí, 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 está subiendo Vale, perfecto Voy a coger algunas vallas extras Que tenga Dinkler Bueno, Dinker Me acabo de inventar su nombre Y eso que lo he puesto yo Vale Eh... Perfecto Buah, estas tienen un montón Además no sé por qué no están juntas Esto sería mejor así Perfecto Vale, no puede separeja las juntas Quizás porque tiene un... Quizás no puede poner las juntas Porque tiene un tiempo de caducidad diferente No lo sé Vale Narco Berries Mejor Berries Quinto Berries Muy Berries Todos Esta también ¿Por qué no? Vale, tenía mucha carne Pero también que se me ha puesto podrida ya Ah, bueno Aún tengo aquí Bueno Bueno, bueno Como os digo Seguramente corte Y... Pues eso Cuando esté ya Domesticado Nos veremos ahí O... Haciendo cositas En nuestra base Así que bueno Voy a ponerle 10 Narco Berries Para que se duerma del todo Y volveremos con él Espero que no se haya perdido O sea que Bueno, que no me lo habían matado Que no se haya... Bueno, que no me lo habían matado Otro niño de sabrio Porque es más fácil Y espero no perder El rumbo O sea la ruta Por donde estaba Nuestro Doedicurus Que es bueno Seguir todo el sendero Hasta llegar ahí A ver ¿Cuánto le sube? Hombre, porque Doedicurus Tarda un rato bastante Doedicurus Buah Y si estamos a un cuarto Solo de barrita Dios mío Que ganas De tamear Al Doedicurus Tengo No lo podéis ni imaginar Madre mía Como hemos despejado Esta zona Ahí tenemos Las mascotas Minosaurios De mi Señor neutral No sé De quién será O si ni siquiera Si está vivo Antes pensaba Haber visto Uno del terror Pero era Un canguro De estos Creo que no se llaman Conguros Pero parece Un canguro Ay no Lo he ido sin querer Mierda Necesitamos bastante Madera Como sabéis Para construir Esa puerta Para dinosaurios Acceder al inventario Vale Más madera Para ti Y más paja Muy bien Vale Estamos Tenemos bastante Bastantes cositas Ya en el inventario De nuestro dinosaurio Me refiero Mira No he dicho animal Que cosa más rara Le pego aquí al aire Y por si acaso El gecko este Me pega El gecko Le he llamado yo Pero realmente No se como se llama Este dinosaurio Será uno de los Que no conozco A ver Como se llama Anquilo 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 Un anquilo Nivel 20 Podríamos matarlo A flechazos Tal vez Pero hay dos Y seguro que me atacan Los dos Y seguro que este Nivel 90 O algo Nivel 40 Es que sabía que iba a ser Un nivel Por encima de cualquiera Total Para joderme Siempre Muy bien Darko Berris Debo escoger Darko Berris ¿Vas a ser mío? Vas a ser mío Vas a ser mío Pero qué bonito Ese es nuestro gerbo Madre mía Dicen que estoy deshidratado, ¿sabes? No sé por qué no tengo vallas, ¿sabes? Venga, vamos a coger, por ejemplo Estas ¿Será por vallas? Madre mía Ya ves, mira, mira cómo sube Mira cómo sube Chaval, vayas a tope, vayas a tope Vamos Vamos a dejar de emocionarnos Por un rato Como veis la inconsciencia sube ahí Y esto es lo que Tenemos que tomar de referencia Para saber cuán inconsciente está Como veis irá subiendo Vale, de momento esto es bueno Vale No sé No sé cuánta inconsciencia Equivale un arco berry para un animal O sea, para un dinosaurio O sea, para un dinosaurio, perdón Y no sé si quiera si lo pone De manera que lo pusiera, ¿eh? Pero quizás para cada animal Para cada dinosaurio es diferente Así que bueno Joder, pero hemos dejado muy segado, ¿eh? Esta zona No hay ni un árbol O sea, pero ni uno Guay, ahí hay un arco berry Risa a tope Dios mío, un poquito me falta A ver, que esté por encima de mi siempre Mejor ¿Se verá todo ya puestos? Buah, esto ya está casi domesticado, ¿eh? ¿Dónde hay un gerbo? No es un gerbo ¡Hostias! ¡Hostia! ¿Y esto, chaval? Procotodon Se llama Vale, he dicho que eran cuatro Pues hay cinco ¡Seis! Pero con dos dinosaurios aquí metidos, tío ¿Cómo han llegado ahí arriba la pregunta? Morellatos, 65 Morellatos, nivel 20 Casi nada con el cuerpo Joder La dinosaurio es que hay Tranquilo, no sé cómo Defensa tiene Bueno, cuánta defensa tendrá Pero estaría bien saberlo No Dios, por fin tenemos ya A Zafirillo Zafirillo Por fin Dios Al fin he subido cuatro niveles, no cinco Pero bueno, no pasa nada No pasa nada A salir curando Y vamos a decir que nos siga Perfecto Si, Zafirillo Ya tenemos a Zafirillo Madre mía Mirad que Dios Lo que me ha costado esta mascota Tamearla, ¿eh? Este no se le ha costado la vida Pero ya lo tenemos Vale, ¿podemos subir a Zafirillo de nivel? ¿O quién podemos subir de nivel? ¿La breza este? Señor Efectivamente Vamos, Zafirillo Vamos, Zafirillo Dios Nivel 19 y 1300 y pico de vida Tiene el doble que el parasaurio Madre mía Madre mía Con Zafirillo, chaval ¿Cómo vamos a reventar con un Zafirillo? Por fin Hemos capturado A nuestra Genial E increíble mascota Y más Zafirillo Y bueno Cuando conseguimos Una montura Una montura Digo, una más ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una silla de montar Tendría que ser una montura Montura para Toedicurus ¿No hay? No hay Bueno Con este dinosaurio Podríamos Golpear piedra Si mal no recuerdo Y creo que sí que se puede montar O sea que No pasa nada Lo dejaremos de defensa Y como digo Le iba a entrar dentro de mi base Y eso voy a hacer Efectivamente Madre mía Por fin tenemos a Zafirillo Macho Ah, muña mía ¿Cómo va este parasaurio? ¿Qué digo? ¿Todavía soy inconsciente? Porque no es que le haya dado Muchas narco berries Aún soy inconsciente Uh Y a punto de Domesticarse Muy bien Buah, Zafirillo No sé si va No creo que entre Pero ¿Entrará aquí? ¿Zafirillo? A ver, Zafirillo Zafirillo Nos estamos usando Zafirillo Entra aquí Por aquí Zafirillo Por aquí Nuevo nivel Dios Perfecto Voy a subirme una de peso Ven por aquí Zafirillo Ven, ven, ven Zafirillo Ahí estamos Ven, ven aquí Ven Zafirillo Aquí Aquí, aquí A ver ese sonido Ah, no, no A ver ese sonido Que habrá hecho En el El gerbo Vale, vale Ven por aquí Buah, ojalá entre, tío Dime que entra, tío ¿No cabe? Me temía que no cabiese, eh Pero Me equipé a silla de montar Si acaso tuviese No pasa nada Me voy a dejar aquí, pues No hay problema Madre mía Zafirillo, chaval Chavales, chavales Dejamos aquí No, liberad No, por favor Por lo menos me ha costado Dejar de seguir Eh, temblamento Habilitar vigilancia No, no, no Deshabitar Deshabitar Se va Se va Se va Se va A vigilar y todo, chaval Pero que máquina Sígueme, sígueme Mirad como corre Mirad como corre Estafirillo Madre mía Joder, que mono es Es super kawaii Oh Me encanta Como ha quedado Bueno, ni que lo hayamos pintado Ni nada, verdad Pero Me encanta Por aquí Y nuestro gerbo ahí Ronroneando Que mono también Vale, pues Vamos a entrar un poquito más Ahí, ahí Quédate Deja de seguir Vale, pues vamos a dejar aquí Episodio 8 Espero que os haya Encantado Y por fin Tenemos ya Zafirillo Ay, que mono es Así que nada Como digo Si os ha gustado No dudéis en darle un buen like Venga, no te voy a cerrar No te mereces menos Y como digo No olvidéis en darle un buen like Como tampoco Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Así que nada Nos veremos Con más ARK Si veo que os gusta Esta excelentísima serie Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil